Dímelo mi gente, uno de los temas que más he querido hablar en el canal es sobre el género urbano de mi país, ya que la verdad son muy pocas las plataformas internacionales y nacionales que lo apoyan y son artistas que tienen un talento inmenso. Se nota que hay un apoyo internacional muy grande en cuanto a gente, pero muy poco en cuanto a medios. Me extraña ya que son artistas que cada vez nos sorprenden más. Este junto al movimiento argentino son los dos movimientos que este año llegarán a otro nivel sin duda alguna, así que aprovecharé esta gran plataforma que tengo para darles a conocer algunos artistas de mi país, proyectos que tendrán y les recomendaré algunas canciones por si las quieren escuchar. Ya después, si quieren que hable un poco más a fondo de todo esto, déjenme en los comentarios y con gusto estaré desarrollando muchos más temas. Primero estaré hablando de la ola más nueva, donde podemos conseguir artistas como Vic Soto, el cual creo que es uno de los que está creciendo internacionalmente, tiene una fanática muy grande dentro y fuera del país y duela a quien le duela es uno de los que está llevando la bandera del género venezolano hacia otra frontera. Hace nada lo vimos junto a Kea, Eladio Carrión y Randy grabando el vídeo de Ave María, que ya de eso tenemos un vídeo en el canal. Se caracteriza por tener un flow muy variado que no aburre y se apega bastante a la esencia del trap americano sin tener que hablar de calle. Esto se puede ver en temas como Skirt, Sin Tabú, Vida Buena y muchos otros que están buenísimos. Pronto estrenará su mixtape titulado The Good Trip, así que pendiente. Junto a él tenemos a Trainer, que es un artista que apareció en el mapa junto a Vic Soto por el tema Chamitos Locos. Es otro artista muy versátil y esto se puede ver en todas sus colaboraciones, ya que varían muchísimo sus ritmos al momento de cantar. Te puede estrenar un Dancehall o otro tema más bailable como Ben Ben y a la otra semana un R&B como Nube y de la nada saca un trap como Que Divertido, Super Duro o se une a otros artistas como Vic Soto y sacan temas increíbles. En esta nueva ola tenemos artistas como Jape y Atsu Alejandro que individualmente sacan temas como La Pala y Drox que los escucha por todos lados y se unen y traen temas como Lano o Nola que se convierten en himnos dentro y fuera del país. Sin contar que están apostando por sonidos mucho más bailables casi que un dembow y eso se puede ver en temas como Que Necesidad y Bandeja Llena que se los recomiendo muchísimo. Micro TDAH es otro artista que cada vez está creciendo más. Normalmente canta temas más de Hip Hop o R&B pero puede sacar un Dancehall como Ponte y ponerlo a sonar internacionalmente hasta que Ñejo y J Balvin reconoce que está durísimo. Es un artista que varía mucho su ritmo y no se apega a una sola cosa. Puede hablar de desamor como No creó en mujeres y puede hablar de fiesta o de sus expectativas de su carrera musical. Pronto vendrá colaboración con un artista panameño y varios artistas de Puerto Rico que va a estar durísima. Así que les toca estar pendientes. Aparte de ellos podemos encontrar artistas con ritmos bien variados y personajes propios como Jack Russell que no enseña su cara. Eso es como su marca propia. Siempre tiene un blur en la cara lo cual lo hace muy curioso y no solo eso tiene temas muy buenos como Tiptoeing y Chamito Maraña deberías de escuchar. Al igual que cada vez que sube un preview se nota que viene con muchísima calidad. Otro de estos artistas es Caracas que siempre tienen ritmos diferentes, visuales espectaculares y cada vez temas mejores. Es uno de los que tiene colaboraciones internacionales con Lito Quirino, Rafa Pavón y Danger King por lo que hay que ponerle el ojo para el futuro. King Pride es otro que se apega mucho más a los temas de calle. Tiene temas como Uzi, NASCAR, Cowboy y siempre que se une con Neutro sacan temas bombas como VOB o Menú. Ahora que hablamos de Neutro vamos con los artistas que se dedicaban full al rap y ahora apuestan más por el trap como Neutro que es uno de los pirales del género internacionalmente. Pronto tendrá un tema con Arcángel y hace unas semanas estaba con él en el tour por Europa. También viene con un tema con Jun el All Star y Chino Miranda llamado trucos de belleza y se le vio trabajando algo con Tory Lanez, demostrando su versatilidad tanto en temas como calle, full trap, a temas más para las baby sexuales o R&B. Otros artistas que tienen que ver son los Guarao. Es un grupo formado por Young, Tao y Baby Zoom que son los verdaderos amigos latinos del género. Se complementan súper genial los tres y siempre están adelantados a los nuevos ritmos. Ellos ya tenían un tema llamado Suena la Cama que era un trap y les estoy hablando de casi cinco años. Son de esos artistas que pueden cantar en cualquier ritmo y lo van a cantar súper bien, se van a adaptar al flow. Un artista que me gusta mucho en trap pero aquí nacionalmente lo critican mucho porque lo prefieren en rap es Acapella, que lleva una trayectoria muy grande en rap, es uno de los reyes del freestyle sin duda. Pero en trap nos ha traído temazos como los chele, double cup, medicina que suenan muy bien y su álbum como nunca estuvo buenísimo. Pronto viene con un tema trap con químico ultra mega y eso va a ser un hit sí o sí. De estos raperos OG, sacarán un mixtape pronto titulado La Fraternidad, que será la unión entre Neutro, Acapella, Tao, Baby Zoom, Gregory Palencia, Dejaboo y Reis Bélico, los cuales por lo menos Reis Bélico, Dejaboo y Gregory Palencia por su lado la están rompiendo tanto en trap, en rap, en lo que saquen están sonando muy bien. Pero ahora juntos como La Fraternidad se convierte en un flow totalmente diferente y es un movimiento que va a llevar el género venezolano hacia otras fronteras, ya que han participado con artistas como Fuego, productores como mafio sin relucir el potencial que tendrá esto. Si les gustaría que hable más a fondo sobre la fraternidad, déjenmelo en los comentarios. Aparte de eso, tenemos artistas más comerciales que están apostando en el trap, como Tony Brosey, que está sacando temas de trap muy buenos y tiene una colaboración con Brighteago. Gustavo Ellis, que trabaja mucho con talentos de República Dominicana como Mark B y Kimmy Ultra Mega y está apostando por artistas nuevos en el trap del país como Jade y Sixto Rain, que pertenece a Car on Fire Music y tiene un tema con Larry Over y Bad Bunny y otro con Farruko y Larry Over que aún no ha salido. Él no hace tanto trap, pero sí tiene unos temas guardados que les digo que no se esperan lo que viene. En conclusión, hay demasiado talento, hay muchísimos artistas muy buenos con una proyección a futuro excelente que me gustaría poder hablar de todos en un solo vídeo, pero sería un vídeo de 10 horas por lo que sí te gustaría que hable más a fondo de otros temas referentes al trap de mi país. Déjenmelo saber en los comentarios y con gusto estaré haciendo más vídeos sobre esto. Quiero enviarles saludos a Jordan Arriagada, Cristina Arrasola, a Dioris Production, a Eduard Genis Palma, a Joseph B, a Iair, a Trap Latino, Real G4 Life, a Salafraile08, a Franco KBJ, a Luis Opino y a Cristian XD. Recuerden que si quieren un saludo tienen que ser los primeros en comentar en los vídeos que quieres que te salude. Normalmente me atraso un vídeo los saludos, pero siempre estoy saludando. Gracias por ver el vídeo. Trapetón en la casa.